De los grandes temas norteños que usted está solicitando Imponentes de Nuevo León lo complacemos al instante A eso vino esta noche Imponentes de Nuevo León a complacer a nuestros buenos amigos Ahí le ve esto que dice así primo Me llamas para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verme cada día De compartir tu cama De domingos en fútbol De vivir en casa Y dices que el amor Igual que llega pasa Y el coño se marchó Por la ventana Y se encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa Y te has colgado el bolso que te regaló Que aquel vestido Que no que se nace Que se nace Y sales a la calle Buscando amor Ahora más con mucho gusto Ahora más con mucho gusto Se le entregamos a los grandes temas norteños románticos Al estilo de Imponentes de Nuevo León Para ti esta noche Me llamas para ti Para decirme Para decirme que te engañas Que ya de nuestro amor No queda No queda nada Que se busca otro niño Que abandonó tu casa Que te faltan caricias Por las mañanas Por las mañanas Por las mañanas Y dices que el amor Igual que llega pasa Y el cuello Y el cuello se marchó Por la ventana Y se encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de marmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido Que nunca se nace Desde el sol Y sales a la calle Buscando amor